Cruzó la línea temprana de su niñez Se puso ese vestidito color ayer Y fue como una oración de otoño sobre sus pies Herido ofreciendo vida justo en la esquina Temblando ausente en su desnudez Sus leves huesos en cruz Meciéndola en suave luz El tipo que la acaricia Y ella no vicia Llorándose Ay, ¿dónde está su amor? Su principito azul Qué oscura noche desata Lunas baratas sobre su ajuar Qué oscura noche desata Lunas baratas sobre su ajuar ¡Gracias por ver el video y burns! Bebió su copa de olvido y salió otra vez Catorce sueños hundidos ahogándose La escolta, la soledad, oscuro perro sin fe Ladrando a esa luna muerta que la persigue junto a la sombra de su niñez Sus leves huesos en cruz, meciéndola en suave luz El tipo que la acaricia, ella novicia vendiéndose Ay, dónde está su amor, su principito azul Qué oscura noche desata, lunas baratas sobre su agua Qué oscura noche desata, lunas baratas sobre su agua Cruzó la línea temprana de su niñez Se puso ese vestidito color ayer Bebió su copa de olvido y salió otra vez Catorce sueños hundidos ahogándose Llorándose Vendiéndose Ahogándose